Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en Pasión Futbolera, Ricardo Peláez desmiente la salida de Rubén Zambuesa de las Águilas de la América. Además, en Rayados, Rogelio Funes Mori prefiere calificar la liguilla que el título de goleo. Y el día de hoy le platicaremos que el presidente de Tigres comentó que la renovación de contrato de Guido Pizarro va por muy buen camino. Bienvenidos, esto es Pasión Futbolera. Y no se oyen porque al regresar analizaremos al Cruz Azul. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Pasión Futbolera. Gracias chicos y al regresar vamos a revivir un triunfo de Tigres ante Cruz Azul. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Pasión Futbolera. Y no se oyen porque al regresar les platicaremos que el presidente de Tigres nos habla de la renovación del contrato de Pizarro. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Pasión Futbolera. Mirta le ha quedado muy mal. Muy mal. Bueno chicos, vamos a quedarnos a disfrutar de todo empanadas, pero ustedes que están en su casa, vayan, pidan su cajita con todo empanadas y disfrútenla viendo Pasión Futbolera. Vamos a un corte y regresamos con más. Chilorio con queso próximamente.